¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre trayéndoles a las personarias que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy martes 15 de agosto del 2017 tenemos aquí a Fernando Riz Huarte. Él es vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y director general del Comce. También Antonio Arranz, director general de DHL Express México. Ramón Orraca Martínez, director general del Grupo Bonito. Y finalmente David Moeno, el exdirector de Relaciones Públicas de Huawei. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. La entrevista. ¿Qué tal amigos? Está conmigo Fernando Ruiz Huarte, él es vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y director general del Comce. Fernando, bienvenido. Muchas gracias Luis Miguel por la oportunidad de venir a charlar contigo. Encantado de tenerte aquí. Oye, 50 años ya empezaron como el SEMAI, ¿no? Y luego ya después en el 99 se fusionaron también con lo que era el comercio exterior y de ahí ya tomó forma como el Comce. Y desde entonces, bueno, llevan 50 años promoviendo lo que es el comercio internacional, el comercio exterior de México en todos los países. Más de 60 acuerdos bilaterales con diferentes naciones y una cantidad de trabajos que se van haciendo ahí a través de comités, todos formados, siempre apoyados mucho por prominentes empresarios. Así es, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, tiene como principal objetivo el promover el comercio exterior de México. Y hablamos de comercio exterior porque el comercio exterior lo volvemos de doble mano, importación, exportación. Y para ello tenemos por un lado la presencia internacional en 60 países con los que como bien mencionaste tenemos convenios de cooperación. A través de los cuales promovemos las exportaciones mexicanas, pero también buscamos promover la inversión en esos países hacia México y el intercambio tecnológico que nos permita ser competitivos. Completamente. En el mundo actual si no eres competitivo estás fuera del juego, ¿no? Y por otro lado tenemos presencia en 27 estados de la república con lo que cubrimos prácticamente toda la república mexicana a través de los COMCE regionales y de los COMCE estatales. Que están formados también por grupos de empresarios en cada estado que tienen interés en el comercio exterior, que liderean el comercio exterior y a través de ellos bajamos todo el trabajo que hacemos en el área internacional para que todo el empresariado mexicano esté informado de las oportunidades de comercio, de las oportunidades que tenemos en inversión y también en intercambio tecnológico. A todo. Entonces, abuelo de pájaro, esto es lo que es el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Completamente. Y ustedes tienen agremiados desde multinacionales tipo Nissan, tipo Federal Express, etcétera, pero también muchas de las empresas prominentes mexicanas, Bimbo, Lala, etcétera, que están participando proactivamente, a las cuales ustedes representan, las ayudan y también una estrecha relación con todas las instancias políticas que tienen que ver con el comercio exterior, como puede ser la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, claro. Parte de nuestra labor es apoyar a las empresas en la tramitología y en la facilitación del comercio exterior. Como parte de la facilitación, participamos con las empresas para promover cambios en la legislación que tenga que ver con el comercio exterior mexicano y facilitarlo. Que sea y que nos permita ser más competitivos. Por supuesto. Por otro lado, participamos y hoy estamos participando en los famosos cuartos de junto de la negociación que empieza el próximo miércoles del Acuerdo México, la modernización, nos gusta decir, del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá. En donde estamos participando en cada uno de estos cuartos de junto, apoyando y asesorando a las empresas que nos honran participando en el Consejo. Extraordinario. Y aparte de mucho de lo que usted le ofrece a los agremiados es seminarios, organizan misiones comerciales, etcétera. Pero también foros, como viene siendo el Congreso Anual de Exportaciones, que ya viene el mes que viene, a principios de mes, allá en Oaxaca. Platícanos del 24 Congreso de Comercio Exterior. Qué bueno que me preguntas, porque este Congreso de Comercio Exterior se ha convertido con el tiempo en el evento más importante de Comercio Exterior que organice el sector privado. Ok. Es un congreso en donde participan mil congresistas, en donde participan importantes miembros del cuerpo diplomático, funcionarios públicos y sobre todo empresarios de todos los tamaños, grandes empresarios, pero también pequeños y medianos, en donde discutimos distintos temas. Este año estamos enfocando el tema a la sustitución de importaciones, la necesidad de sustituir exportaciones mexicanas e importaciones mexicanas en el mundo. Y esto es muy claro. El campanazo que nos dieron nuestros vecinos hace que busquemos necesariamente cómo diversificar nuevos mercados. Y entonces en el Congreso vamos a hablar de las oportunidades que tenemos en Latinoamérica, que me parece que es nuestro mercado natural, Centroamérica, Sudamérica. Y también los riesgos y amenazas de Asia. Bueno, vamos a hablar de los riesgos y amenazas de Asia. Vamos a hablar del mercado europeo, con el cual estamos terminando la modernización del acuerdo que tenemos con la Unión Europea, que va muy avanzado y que seguramente terminará la negociación en este diciembre. Perfecto. Pero también. Perdón, se nos ha acabado el tiempo, pero oye, dime, a ver, entonces es el 7 al 9 de septiembre, si no me equivoco. Es 6, 7 y 8 de septiembre en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Por ahí te esperamos. Claro que sí. Y tenemos el gusto de saludarte. A todo dar. Quien quiera entonces contactar al COMCE. Quien quiera contactarnos en el COMCE, pues tiene que entrar a nuestra página, www, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. A todo dar. Muchísimas gracias. Ahí te voy a ver moderando uno de los paneles. Me va a dar mucho gusto verte por allá. Un gustazo, Luis Miguel, y espero que nos apoyes mucho en esta difusión. Claro que sí. Por allá nos vemos. Muchas gracias, Fernando. Amigos, soy Fernando Ruiz Huarte, el es vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y director general del COMCE. Vamos a un corte y al regresar estará conmigo Antonio Arranz, el es director general de DHL Express México. Regreso en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Antonio Arranz, el es director general de DHL Express México. Antonio, bienvenido. Hola, Luis Miguel, muy buenas noches. Gracias. Oye, DHL, una compañía que todos conocemos, un líder mundial en logística, pero que luego no sabemos mucho acerca del alcance que tiene DHL con esa presencia mundial. Tienen cerca de 50 mil empleados, presencia en más de 220 países y territorios a nivel mundial. En fin, verdaderamente un monstruo de la logística a nivel mundial. Sí, es una compañía muy grande. Fíjate que somos la empresa de logística más grande del mundo. Estamos en 220 países, diferentes divisiones dentro del grupo de DHL. Es un grupo que trae desde almacenaje, freight forwarding, trae el correo alemán como tal. Y nosotros que somos la división de Express, que es la división donde estamos en 220 países. Más de 60 mil millones de euros en ventas. En México somos la empresa más grande en Courier. Y lo más importante es que somos una empresa en México que crea empleos. Los últimos años hemos creado, los últimos 18 meses, más de 1,100 empleos, lo cual nos sentimos muy orgullosos. 5,300 empleados. Y somos la novena filial más importante del mundo en ventas y la quinta en ganancias. Sí, impresionante. Llevan aquí en México más o menos 37 años. 37. Se han afianzado de una manera muy, muy importante. Y, oye, empezaron un plan estratégico de cinco años en el que iban a invertir 160 millones de dólares. Contigo a la cabeza hicieron esas inversiones hechas la raya. Y entonces, a mediados del año pasado, pues, les designaron justamente por esa gran relevancia que decías, quinto en rentabilidad a nivel mundial y noveno en ventas. Entonces, les asignaron 100 millones de dólares adicionales, los cuales estás implementando todavía a lo largo de este año, incrementando a 503 ya puntos propios de venta. Más aparte, pues, creo que estás contratando, decías, ya son como 5,000 empleados, de los cuales 800 más o menos vienen de todo este plan de inversión, ¿no? Así es. Y fíjate que es muy interesante que estamos teniendo un crecimiento acelerado. El e-commerce nos está ayudando a crecer aceleradamente. De todas maneras, el negocio internacional va muy bien. El negocio doméstico también va creciendo aceleradamente. Y estamos creciendo en muchos planos. El primer plano es, obviamente, crear la infraestructura en centros de servicio, en puntos de venta, que era lo que platicaba del crecimiento de 503 puntos de venta. Ok. Hicimos 200 puntos de venta en dos años. Cada tres días teníamos un nuevo punto de venta hecho. Wow. Es increíble, un trabajo increíble. Luego estamos abriendo nuevos centros de servicio, en el cual llegan las camionetas y se intercambian los paquetes. Ok. Estamos expandiendo tres hubs. El de la Ciudad de México, que hace cuatro años lo abrimos. Ok. Es el más avanzado de América Latina y le estamos metiendo otros 35 millones de dólares. Wow. Luego estamos haciendo... Solamente en el hub de México 35 millones de dólares. Sí. Luego, el de Guadalajara, vamos a abrir un nuevo hub y en Monterrey otro hub. Ok. Eso nos va a permitir tener la capacidad para poder entregar 24 horas en México y llevar la competencia a un nivel muy distinto. También algo muy importante es el servicio. Para nosotros la calidad de servicio es sumamente importante. Y entonces, nuestro centro de servicio a clientes tiene más de 500 asesores que reciben llamadas. Ok. Pero lo más importante es que nosotros le compramos un sistema de servicio a clientes súper avanzado. Nos costó casi cuatro millones de euros. Ok. Nosotros hablamos en euros porque... Sí, siendo acompañado alemán. Exactamente, ¿no? Y cuatro millones de euros que tenemos que meterle ahí que nos ha permitido avanzar tecnológicamente y que nuestros clientes estén muy contentos. Por ejemplo, tú puedes seguir el rastreo de tu paquete vía Facebook o vía Twitter. Ok. Que hoy la social media es la nueva onda. Sí, porque antes te metías a la página web y ahí lo rastreabas. Pero esto que sea ya a través de Twitter o de Facebook, pues ya es una innovación muy particular, ¿no? Y con ciertos clientes tenemos un tema que se llama un demand delivery en el cual tú puedes rastrear vía texto. O sea, te mandamos mensajes de texto y te vamos diciendo dónde va abriendo tu paquete. Ok. Y lo más importante es que tú nos puedes indicar si lo quieres recoger en una tienda, si quieres cambiar la fecha de entrega o mantenerlo en consigna porque todavía no estás en tu casa porque estás trabajando. Claro. Y eso avanzando muchísimo cómo la gente interactúa con nosotros y se siente feliz. Por supuesto, la creatividad para asegurar que el servicio de clientes sea el óptimo porque sí, antes uno, pues, no había tanto comercio electrónico, no había tanto de recibir cosas en casa. Entonces, pues, sí, hacían los tres intentos, ¿no? No, no lo encontraban uno por uno, estaba trabajando y con esto entonces le dan vuelta a ese tipo de alternativas. Extabinario, Antonio. Bueno, pues, contigo a la cabeza que entonces van creciendo y creciendo y creciendo, siguen siendo un mercado prioritario para DHL a nivel mundial. ¿Quién quiera hacer negocios con DHL, dónde los puede encontrar? En www.dhl.com.mx. Ok. Ahí ya encuentran todos los datos y demás. Así es. Perfecto. Pues, Antonio, pues, contigo a la cabeza estoy seguro que van a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Amigos, fue Antonio Arranz, él es director general de DHL Express México. Vamos a un corte y al regresar estará conmigo Ramón Orraca Martínez, él es director general de Grupo Bonito. Regreso en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Ramón Orraca Martínez, director general de Grupo Bonito. Ramón, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Oye, el nombre Orraca es un nombre que todos reconocemos dentro de lo que es el mundo restaurantero, señor Frogs, cantidad de restaurantes que todos crecimos con ellos y ahora tu segunda generación lo estás llevando ahora a través de Grupo Bonito. Sí, ahí vamos, ya Grupo Bonito va a cumplir siete años. Ok. Y siete años ya con siete restaurantes, ¿no? Con siete conceptos independientes. ¿Uno por año o qué? Ha habido años que se nos han juntado, pero bueno, ahí vamos. Y con conceptos cada uno muy diferente, ¿no? Básicamente Bonito es un juego que se repite en Condesa y San Ángel. Todos los demás, este, sí son diferentes y sí, desde japonés hasta oaxaqueño, ¿no? Hay un poco de todo. Ok. Oye, bien interesante porque tú a los ocho años ya estabas trabajando ahí de cigarrero en los restaurantes. Me tocaba, me tocaba, sí. Pasaste por todos los puestos. ¿Tú conoces lo que es la restauración desde el origen? Desde el origen y los cambios que ha habido, como acabas de mencionar, imagínate que hace ocho años, bueno, hace treinta y tantos años había cigarreros en los restaurantes, ¿no? Y hoy no puedes fumar. Claro, un cambio radical, es decir, era la terraza y etcétera. Sí, ha habido un cambio impresionante, ¿no? Ok. Oye, Ramón, entonces, ¿cómo decides qué restaurantes? Digo, tradicionalmente, Horraca había mucho comida, pues, estilo mexicana, mucho ligado a diversión, etcétera. Y tú has dado un vuelco dentro de tu grupo, Grupo Bonito, como dice usted, tienes desde comida oaxaqueña hasta, pues, de todo, ¿no? Este, básicamente, yo creo que por las necesidades de lo que vemos y de lo que requiere nuestro público, ¿no? Nuestros clientes. Entonces, de los siete restaurantes que tenemos hoy en día, seis están ubicados en la Roma Condesa, que se ha vuelto como la zona cosmopolita de la ciudad, ¿no? Donde se reúnen y donde se junta gente de cualquier punto. Ok. Pensando también que estamos en una ciudad donde salir a comer, pues, no es un gusto. Para muchos es una obligación porque no les da tiempo de regresar a su casa a comer. Entonces, tienes que buscar una buena opción cerca de donde estés o un punto intermedio si vas a hacer una reunión con otra persona donde juntarse, ¿no? Entonces, este, en base a eso, pues, hemos desarrollado, pues, conceptos muy distintos que nos satisfacen mucho, ¿no? Estamos muy contentos con lo que hoy tenemos. Ok. Tenemos desde el Mexiboku, que es una mezcla franco-mexicana, este, muy interesante, donde tomamos una parte de la historia de cuando nos invaden los franceses y cómo esto influye y cambia nuestra gastronomía para siempre, ¿no? Ok. Hasta un japonés que se abrió con uno de los mejores chefs japonés que ha venido a México, que se llama Soku, que también está ahí en la Roma, que es japonés-japonés. O sea, mi chef, antes de sacarte un rollo con queso, se corta un brazo. Ok. La verdad, es muy purista, ¿no? Y por lo mismo, este, una cocina muy de producto, muy de la calidad del producto, la calidad de la materia prima, ¿no? A todo, Ari, que gracias a eso, entonces, has logrado, pues, ya menciones y reconocimientos entre los siete restaurantes, ya son más de 20 menciones o premios que han recibido. Sí, gracias a Dios, tenemos ya menciones en las listas de, pues, de todo, ¿no? Desde ciertas revistas, listas internacionales, periódicos internacionales. Hay algo que ha pasado en la ciudad que vale la pena mencionar. Empieza a haber un turismo gastronómico. Nos damos cuenta que tenemos clientes americanos o de otras, de otros países que vienen a Ciudad de México exclusivamente a comer, con sus reservaciones hechas y ya con, ahora sí que tiene áreas muy específicas de dónde van a ir para comer qué, ¿no? Completamente, que normalmente pensamos en Nueva York, en Londres, como las capitales de la gastronomía, pero la Ciudad de México ya no le piden nada a esas ciudades. Tenemos una extensa variedad, una gastronomía espectacular. Y, bueno, pues, Ramón, quien quiera contactarte, hacer negocios con el Grupo Bonito, ¿dónde lo puede hacer? Pues, yo creo que nos pueden dejar sus datos en cualquiera de nuestros negocios, este, ya sea en el Bonito, Mexivo Q, Fonda Fina, que nos dejan una tarjetita y seguramente nosotros nos ponemos en contacto con ellos, ¿no? Ok, ¿y quién quiera ir simplemente a disfrutar de los platillos? Sí, por supuesto, pues, están, ahora sí que los recibimos de brazos abiertos, ¿no? A todos. Encantados. Perfecto, Ramón, pues, mucho éxito, continuo éxito y continuos reconocimientos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario. Amigos, fue Ramón Orraca Martínez, director general del Grupo Bonito. Vamos a un corte y al regresar estará conmigo David Moeno. Él es director de Relaciones Públicas de Huawei. Regreso en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo David Moeno. Él es director de Relaciones Públicas de Consumer de Huawei. ¿Cómo estás? Oye, encantado de estar aquí para platicarte de las nuevas innovaciones, lanzamientos y tecnologías que está trayendo Huawei, por supuesto, a Latinoamérica y en concreto a México. A todo dar, porque, oye, una empresa que lleva 30 años en telecomunicaciones, 7 años en la parte de los smartphones, pero que en tan solo 7 años ya es el tercer fabricante de smartphones a nivel mundial. Es correcto. Los smartphones llevan 10 años de existir en nuestro mundo. De hecho, es el producto de consumo tecnológico de mayor éxito en todo el planeta, en toda la historia. Y Huawei en tan solo 7 años se ha posicionado como uno de los 3 líderes del mercado a nivel global. Pero algo más impresionante es que este tercer lugar lo conseguimos del 2014 a la fecha, obviamente con el lanzamiento de nuestros dispositivos premium, como son los dispositivos de la serie P, como el que tengo aquí, el Huawei P10 Plus. Ok. Que son aparatos que, digo, ya tienen, digo, AMOLED, tienen unas pantallas gigantes, tienen todos, son sistemas Android. Por supuesto. Todas las tecnologías de última generación. De hecho, Huawei ahora se ha establecido como un ícono de la fotografía móvil con esta alianza, a esta coingeniería que hicimos con Leica, esta famosísima marca alemana que por más de 100 años ha llevado retrato artístico al mundo. Bueno, tenemos una cámara dual que hemos creado en conjunto con ellos en nuestras series premium, que son la serie P y la serie M. Ok. Oye, Huawei es una compañía que, digo, es impresionante lo que han logrado. Obviamente tienen el mercado chino, pero han hecho una expansión muy, muy importante. En México llegaron y tenían una, nadie sabíamos de ellos, y en muy rápido pasaron reconocimiento de marca impresionante. Son también aquí en México, ya tienen más del 9% del mercado de smartphones en nuestro país, además de que tienen presencia en muchos otros de los rubros de telecomunicaciones. Pero como dices, los smartphones, pues ya no puede uno entrar a una tienda, o ya sea de cualquiera de los carriers o una tienda independiente, si ver los productos y los flagships de Huawei. Es correcto. De hecho, te quería comentar que nos dimos cuenta que el mundo necesitaba una revolución en la tecnología de los smartphones. Y aparte de esto, estamos vendiendo 1.4 veces más en el mundo que en China mismo. En donde, por supuesto, tenemos el liderazgo, pero se ha vuelto relevante migrar de ser una empresa de gran tradición de ingeniería china, ahora una empresa global de telecomunicaciones, pero también una empresa más culturalmente integrada con las regiones. Y por supuesto, Latinoamérica es una de las más importantes del mundo. Y México es un mercado estratégico para precisamente volvernos una marca más querida por el consumidor global, una marca que se vuelva sinónimo de innovación, pero también de experiencia y usabilidad en la palma de la mano del usuario. Ok. ¿Qué diferencia entonces a los productos Huawei de la competencia? Por ejemplo, ya mencionabas la doble cámara en colaboración con Leica. Bueno, tenemos muchas innovaciones, por ejemplo, los dispositivos flagship, como es este P10+, tienen los valores absolutos de la marca, tenemos un setup de cuatro antenas, nunca vas a perder recepción, tenemos tecnología de carga supercharge, tan solo con conectar el teléfono 30 minutos con el cargador que trae incluido, vas a recuperar más de un día de uso. Tenemos otros features muy interesantes, por ejemplo, estamos presentando el primer lector de huella digital Under Glass, que está totalmente debajo del vidrio, tenemos navegación inteligente, puedes ver todas las aplicaciones que tienes abiertas con un swipe. Sí, y que deslizaste solamente. Un toque largo que te permite regresar al home. Y otras innovaciones, por ejemplo, nosotros tenemos la capa MUI sobre el sistema operativo Android, que quiero comentarte que trabajamos muy de la mano con Google en la integración profunda del sistema operativo, nuestra capa de personalización y el chipset del teléfono, y podemos hacer cosas como esta. Vamos a decir que quieres abrir la cámara, dibujamos aquí, ahí, perdón, una C, y nos abre la cámara. Entonces, esto nadie más te lo ofrece. Además, de que tenemos nuestro propio procesador, el Kirin 960, ocho núcleos, que lo estamos utilizando, creado en casa, por supuesto, para estos dispositivos insignia, como lo son el P10 Plus y el Mate 9, que es enfocado al mercado corporativo y al mercado de la productividad. Extraordinario. Y bueno, David, pues quien quiera conocer más acerca de los productos Huawei, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, síganos en redes sociales, tenemos una presencia muy importante, estamos siempre disponibles para el consumidor en Huawei Mobile MX en Twitter, Huawei Mobile en Facebook, Instagram, y por supuesto acérquense a nosotros para conocer estas y muchas más innovaciones que estamos presentando en México. Y quien quiera verlos físicamente. Ah, bueno, quien quiera verlos físicamente, estamos con los principales carrios en el país. A todo dar. Perfecto, David, pues mucho éxito, aparatos impresionantes y que estoy seguro que van a satisfacer a cualquier consumidor. Muchísimas gracias. Encantado, gracias por acompañarme. Amigos, fue David Moeno, el exdirector de Relaciones Públicas del grupo de Consumer de Huawei. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Muchas gracias por acompañarme. Y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Que la pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias!